Hola a todos, bienvenido a un video, a un review de un flash que salió hace poco de marca Chani que es una marca nueva, tienen una serie de flashes nuevos que están saliendo, este vendría haciendo el último modelo, que es equivalente en potencia al 580X2, este trae incluido la High Speed Sync, así como varias funciones más, puede hacer de master y controlar sin cables a otra unidad de flash, trae la segunda cortina, activación en segunda cortina, además de TTL y de las clásicas funciones que traen el flash, este modelo es el modelo de Canon, no sé si aún salió el modelo Nikon, pero si no ha salido seguro que saldrá pronto, también acaba de salir un radio trigger que permite controlar este flash a distancia, permite también controlar este flash y varias unidades y varios grupos de unidades a distancia desde la cámara, no tengo yo ese radio trigger, pero les voy a hablar yo del flash, la presentación del flash es esta, viene en esta caja de cartón, bastante sólida, bastante rígida, adentro viene el flash envuelto en un plástico protector de mente que yo ya he quitado, viene también el bolsito para llevar el flash, un bolso de excelente calidad con acolchado, en el cual viene en un bolsillo el pie del flash, el típico pie de flash que se incluye para mantener el pie ya sea sobre el flash ya sea sobre un trípode o sobre una superficie plana, trae también el bolsito un velcro acá en la parte trasera que permite ya sea sostener el flash en un cinturón o en una correa, en la correa de un bolso, práctico, trae la clásica tarjeta de garantía y el manual que viene escrito en un inglés correcto que no es una traducción hecha por el computador con ilustraciones donde todas las funciones están claramente explicadas, el flash es este, yo ya lo he abierto, así que viene con baterías, puedo decir que a primera vista el material es un plástico sólido, se siente como un plástico sólido de excelente calidad, me inspira bastante confianza, el cabezal se gira como todos los flashes 90 grados hacia arriba y 360 hacia los costados, trae una pantalla donde se incluyen, donde se sientean todas las funciones de la cámara, trae en la zapata, trae este conector, que es bueno, ya los flashes recientes traen todo ese tipo de conexión, pero este además trae un seguro, que es una patita, que permite que no se desconecte de manera accidental, de esa manera se requiere apretar este botón para que la perilla gire, el flash incluye un cable sincron, trae también una zapata para ponerlo sobre un flash, perdón, sobre un trípode, que puede servir también para ponerlo sobre un swivel, por ejemplo cuando se usa paraguas, para que quede perpendicular al brazo del paraguas, y la luz se difumine de manera regular a través del paraguas, y trae también un enchufe para alimentar el flash con baterías. El flash se enciende aquí, el botón de encendido, bueno, el diseño de los botones es bastante idéntico a todos los flashes que están saliendo ahora, se gira la perilla y el flash se enciende. Las funciones son todas las funciones que pueden encontrar en un flash de estos, yo no me he leído aún el manual, entonces no conozco bien todos los botones, la funcionalidad de cada uno de ellos. A primera vista, bueno, está el botón de modo, que permite pasar de modo manual a modo ETTL a modo Multi. Vemos también aquí a la derecha un botón que permite conectar, activar el modo de disparo en... Vamos a... lo voy a lograr... No, parece que tendré que leerme el manual para... Bueno, trae el zoom automático, trae este botón para activar el disparo en segunda cortina y el zoom, que debe ser activado, que debe ser activado, digamos, el High Speed Sync, perdón, debe ser activado en el flash antes de... Ahí creo que llegamos, ya está, ahí está. Disparo en segunda cortina, un clic más y High Speed Sync. El zoom, bueno, es automático, como todos los flashes de ahora, y la potencia se regula aquí, con esta perilla que lisa, que es de bastante buena calidad, se percibe. Y eso sería la puerta de la... voy a apagar un segundo... La puerta de la batería, en la cual van alojadas las baterías, trae este botón, que permite evitar que el flash se abra, que se abra la puerta accidentalmente, bastante útil, no lo había visto. Abierta la puerta, está el compartimento para las cuatro baterías, la puerta es de construcción sólida, se percibe como una construcción de buena calidad, da confianza en ese sentido. Y lo voy a montar ahora sobre una Canon 7D, para que puedan apreciar algunos disparos, para que podamos hacer algunos disparos. Ya está, muevo un poquito la cámara para subir... Ahí está. Ahí está. Ya está. Entonces, voy a pasar una prueba de algunos disparos. Ya está. Como pueden ver, las fotos... El resultado de las imágenes... Es bastante buena, es perfecta, yo no tengo ninguna queja al respecto. El flash funciona... Bastante bien. A ver, voy a ver si enfoco algo... Si lo voy a enfocar algo... Ya está, ahí sí. Ahí se ve, digamos, que el flash... Eh... El funcionamiento de la... De la iluminación, bastante buena. Voy a intentar hacer un disparo... En... A ver, estoy en alta... Ah, voy a hacer un disparo ahora en alta velocidad. Ahí estoy... Como pueden ver... Ese disparo fue... Ese disparo se hizo a 1.800... Y a F4. O sea, el High Speed Sync funciona... Sin problemas. Bueno... He estado usando este flash los últimos dos días... Todavía quedan algunas funciones que tengo que descubrir... Eh... Probablemente me leeré el manual... Pero quería compartir con ustedes... Esta primera impresión... Me parece que... Eh... Esta marca nueva, digamos... Esta... Tiene intenciones serias... Se nota que el producto... Fue construido... Con... Intenciones... De... Generar... Confianza... En... El usuario... Y... Ah... La equivalencia de este flash... La equivalencia de este flash... Eh... En poder... Equivale al 500... Al flash Canon 580X2... Tienen el mismo... Leí por ahí que tenían el mismo... Número guía... Para que tengan una referencia... El flash... Yo lo he encontrado... Lo he visto en Ebay... Lo he visto en AliExpress... Y... Lo he visto... El mejor precio que he visto... Creo que son 120 dólares... Con Free Shipping... Entonces... Eh... Si alguno de ustedes... Allá afuera... Quiere... Está indeciso... O está tentado... En adquirir este flash... Yo le puedo decir que... Eh... La calidad... Es bastante buena... Y que... Puede... Comprarlo... Sin miedo... Eh... Eso es... Si tienen preguntas... Comentarios... Háganlo como de costumbre... Allá abajito... Y espero... Poder... Responderles... Lo más pronto... Posible... Eso es... Muchas gracias... Tres... 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 ¡Tres! Tres... Tres...